¿Qué estamos buscando en este espacio perián? Hace mucho tiempo, muchas personas vienen diciéndonos que no hay trabajo en Santa Cruz, pero también encontramos empresarios que nos dicen que no hay trabajadores, que es muy complicado encontrarlos. Lo que estamos viendo es que lo que no existe son espacios de encuentro, en el cambio de conexión, en el que los empresarios pueden hacer una selección adecuada de personal y las personas que busquen trabajo, que están en empleo, tengan un mecanismo a impasse directo para entrevistarse con las empresas. Esta iniciativa, que es la primera que se realiza en Bolivia, es la primera expoferia laboral de Bolivia. Queremos que sea anualmente una representación de la dinámica que tiene Santa Cruz en relación a la generación de empleo, al trabajo dinámico, grande y próspero que tiene la región. Queremos agradecer en primer lugar a aquellas instituciones que han financiado este evento que no tiene fines lucrativos, sino de servicio a la sociedad. La organización, la ONG Holandesa, Corte, nos ha financiado en primer lugar y ha sido la impulsora de la idea. Cuando la planteamos, inmediatamente la aceptó y la financió. Esta realización es posible además porque existe en Santa Cruz una plataforma urbana juvenil. Es una red de instituciones que trabajan en apoyo a los jóvenes en temas de empleabilidad, de emprendimientos empresariales. Están varios directores de estas instituciones, de la plataforma urbana y también a través de esta plataforma ha sido posible convencer a Corte de que este emprendimiento era posible. USAID ha querido también apoyar a nombre del pueblo de los Estados Unidos este emprendimiento porque está buscando la forma de que se estimule la economía regional y nacional. La Fundación Abina, que es también financiadora de este evento, trabaja mucho por la juventud en Santa Cruz y también nos está apoyando. La dirección de juventudes de la gobernación del departamento, muy comprometida con los jóvenes, por supuesto, pero sobre todo comprometida con el desarrollo de la región, pues también está participando y financiando este evento. Un agradecimiento especial a la FESPO Cruz que nos ha albergado, que nos ha brindado todo el apoyo, toda la estrategia de la experiencia enorme que tiene y nos ha permitido usar este escenario que está muy posicionado en el mercado de Santa Cruz y en la fama que tiene la FESPO Cruz. Entonces, a las sus dirigentes y para el gerente, principalmente, muchas gracias. Esta feria está organizada por el Centro de Investigación y Documentación Santa Cruz, CICRUS, que como les decía, está en el marco de las plataformas de una juvenil, en alianza con la Fundación Trabajo Empresa, que es también una institución que participa hace mucho tiempo, muchos años, en apoyo a la juventud y a la capacitación de recursos humanos para el trabajo. La Fundación Autaco, que brinda décadas de estudio para jóvenes bachilleres en carreras técnicas, y lo hace anualmente, con un apoyo importante para aquellas personas que no tienen recursos, pero sí, aspiraciones al tener una carrera. La Red Boliviana Emprendedora nos apoya y nos ha facilitado muchos elementos para que esta feria sea posible. Quiero mencionar de manera muy especial a dos jóvenes voluntarios, dos personas extraordinariamente comprometidas con Santa Cruz. Son Esteban y Gabriela Molina Monasterio, que son dos personas que han trabajado mucho, que nos han apoyado y han hecho posible una cantidad de ideas, de criterios y de orientaciones para que esta feria sea exitosa. A Patricia, que ha sido el alma y que sigue siendo el alma, y ellos tenemos que construir mucho al marco de ella. A Patricia, que es la persona que ha finalizado lo que ha hecho posible, venía desde dentro de Ciccruz, con toda su juventud y su dinámica. Al equipo de Ciccruz, Vanessa, Raúl, Alexia, Jordán, al personal de la Fundación Trabajo Empresa, que también nos ayuda a la Fundación Trabajo Empresa. Están en el sector de un equipo muy grande, con mucha moderación, con mucho valor humano, gracias a todos ellos. Nos auspicia además Trabajo Política, es una institución que de manera permanente, no como nosotros que estamos haciendo una feria de tres días, sino que permanentemente está promocionando el empleo a través del sistema digital. Tienen sus logos por aquí, van a poder entrevistarse con ellos. Trabajo Opens que está facilitando la búsqueda de empleo a todas las personas. Y Unigraf, que es una empresa que, teniendo mucha experiencia en ferias, nos ha dado muchas orientaciones. El licenciado Trabajo es una persona excelente que nos ha apretado en muchos aspectos de esta feria. No quiero extenderle mucho más. Quiero darles la más cordial bienvenida. Desearles que encuentren en este espacio lo que están buscando, solicitando, comprometernos a que los resultados de esta feria sean de dominio público para que la próxima versión, que será el próximo año, tenga mucho más éxito del que ya está teniendo en la feria que acaba de inaugurarse. Bienvenidas, bienvenido. Muchas gracias por su muy amable presencia. Les deseamos mucha suerte. Y queremos recordarles que este es un espacio que no es solamente para jóvenes. Es también para adultos, para personas mayores que necesitan un empleo, que buscan un empleo. Y tampoco es solamente para profesionales. Ustedes van a ver que hay una gran demanda por licenciados, ingenieros, profesionales de todas las ramas, por mucho personal técnico. Pero también hay mucho trabajo para personas que sin tener, sin haber tenido la posibilidad de realizar estudios, tienen experiencia, no tienen un título, pero saben trabajar. E incluso para personas que quieren aprender. Muchas veces las empresas esperan personas con experiencia, pero muy jóvenes. Y es muy complicado encontrar jóvenes con experiencia si no han tenido la oportunidad de adquirir esa experiencia. Muchas gracias nuevamente por su presencia y muy buenas noches.